Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos en AtomRider Y en esta ocasión no vamos a hacer la campaña sino que más bien acabo de encontrar una tumba A la cual creo que nos habíamos metido pero me regresé porque pensé que era parte de la misión Y bueno estamos aquí en este enorme puente Vale acabo de pasar sin problemas y todo Y resulta ser que esto es una tumba que no revisé Tal cual dicho y hecho Y ahí donde me marca lo acabo de marcar yo que no sabía que podía marcar puntos Es una... Para adicionar... ok Es este... es un mapa que me hacía falta Miren este caballo que bonito Por eso es que me encontré el chiquito ¿no? Era una jarra Y bueno pues aquí estamos Y no sé que hay que hacer Típico No sé que hay... no sé que haya... que haya que hacer Para poder conseguir ese mapa que está allá ¿Ve? Pongo que aquí... Tengo que subir allá y esto hay que elevarlo ¿no? De alguna forma Seguramente Ok entonces vamos a intentarlo Subirlo en putiza Subirme yo en putiza E intentar hacer algo ¿no? Oh miren que loco Pero aquí que pedo Ah ok Déjame checar esto Está muy extraño No sé muy bien lo que haya que hacer Pero me imagino Ah ya se volvió a abrir allá Ah fuck Que si me da un... Un tanto chance de hacer las cosas Pero esto va a estar un poco complicado La verdad Ahora sí que nada más les quería mostrar esto Porque ya le he avanzado bastante Ya le he avanzado bastantito Bastantito este pedo ¿eh? Rápido, 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 rápido Está en chingas Tengo que subirme Y esto es como me imagino Señor Ya ya Vamos Poder Que no No funcionó Ok Algo no No funciona aquí No sé que sea Tengo que llegar allá arriba A huevo Tengo que llegar ahí Y es que si yo hago Y agarro en esta madre primero Lo avienta Pero bueno O sea no No funciona así Tengo que ir a cerrar Ese desmadre primero Vale Hay que ir a cerrarlo En chinga Y de aquí rápido Hay que levantar este pedo Levántalo Levántalo Y aquí ya está este pedo Debe de impulsarme a huevo hacia allá Pero vean O sea no pasa nada De ahí Tengo que Que puta madre Me caga que los subtítulos Se pasen tan pinche rápido No pasa De madre Vamos a intentar esto Vamos a destruir esta madre Y ahora vamos allá Rápido Lara En serio Rápido No estoy jugando a las Infileces Ok Y aquí Hay que hacer esto En sitio de supervivencia Pero como que no quiere Ahí está No O sea es mamón ¿Es en serio? Fuck Esto me va a costar Pero mucho Mucho trabajo En serio La neta es que Así como yo lo vi No tiene nada que ver Que yo haga esto primero Y lo otro después Pero bueno Así que Vamos a ver Qué pedo ¿No? ¿Qué costa mandar? Ese pinche cubo Que estoy en medio Era nada más Para que me tuviera Pero no tiene mucho chiste La verdad No tiene mucho ¡Ándale! Pinche Lara Vale Es pa' pura verga ¡Órale! Pinche zorra Quebrosa Maloliente Pudrida ¿No? ¡Órale! Pinche viento Se abra ya ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡A huevo! Eso sí que Estuvo loco ¿Ya? Síguete ¿Es en serio? Oye Que hay que brincarle ¿No? No, madre Y aquí ¡Otra vez! ¡Chingue su madre! Ya llegué Precioso Formaría parte De un complejo Más grande Ok A ver Déjenme checar aquí ¿Por qué Este está abierto Aquí? Oye Pues había Puertas Que daban Hacia algún lugar Pero obviamente Los empleadores Dijeron Nelga Ahora se chingan No quiero que vayan A ningún lado Más para adelante ¿No? Y ahí está Nuestro Gran tesorito ¿No? Vamos a sacarlo De una vez Que la verdad Es el rato Más difícil Que me han tocado Desde que estoy Buscando tesoros Los tesoros Que nos faltan Que nos saltamos De los campamentos Son los más Más difíciles Que me han tocado Dos o tres piezas De pistola Fíjense Hasta había eso Vean la montaña Para de tesoros GPS Ver ubicaciones Para ver las recompensas Órale Miren eso O sea Ya salieron Nuevas recompensas ¿O qué? Chingue su madre Ya salieron Tres nuevas Ok Me falta una Faltan cuatro Cinco Me faltan seis Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio cortito Nada más quería mostrarles Esa parte Porque me imaginé Que iba a ser interesante Y la verdad Es que lo fue Porque para poder Subir hasta acá Fue un dilema Enorme ¿No? Ok Fue un gran dilema Este pedo Pero bueno Nos vemos en la próxima Chaito ¡Gracias!